Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El pueblo unido! ¡Suscríbete al canal! 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 Venezuela, un títere. Y yo digo tres años después, ¿dónde está el títere de Donald Trump? ¿Dónde está el títere del imperialismo? Y digo también, ¿dónde está el pueblo de Venezuela? El pueblo está en Viraflores, está en el poder político. El pueblo está en Viraflores, está en Viraflores, está en Viraflores. ¡Le sale tocorón! ¡Le sale tocorón! ¡Títere ladrón! ¡Te sale tocorón! ¡Títere ladrón! La justicia justa y constitucional a veces tarda. Pero de que va a llegar, llegará. Tengan la seguridad, el pueblo de Venezuela, de que aquí va a haber justicia, que ha sido el reclamo de ustedes en las calles hoy. ¡Justicia! Tres años de agresiones imperialistas, de daño para el pueblo, pero también tres años de resistencia. Y podemos decirlo hoy, a la luz de este sol hermoso, de hoy domingo 23 de enero, 2022, han sido tres años hermosos de unidad, lucha, batalla y victoria, como fue la orden de nuestro comandante supremo. ¡Tres años hermosos! ¡Maduro! 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 Y hoy, más unidos que nunca, quiero saludar de manera muy especial a la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, al gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, al jefe de gobierno de Caracas, Nahum, a la jefa de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, a los ministros, ministras, quiero saludar de manera muy especial al alto mando político, el equipo que conduce la revolución, a Diosdado Cabello Rondón, a Héctor Rodríguez, a Delsi Rodríguez, a Cilia Flores, a Jorge Rodríguez, a Tarek El Aysami, y a Nico que está coleado. Quiero saludar también con mucho amor y mucho cariño a los comuneros y comuneras presentes, a los jefes y jefas de calle, jefes y jefas de comunidad, a las cocineras de la patria, a los estudiantes de la OVE, aquellos de verde quienes son, al equipo de reciclamiento, a la agricultura urbana, hoy 23 de enero, estuve viendo la marcha de ustedes, en medio de esa pepa de sol que ha habido hoy, una buena marcha bonita encabezada por una mujer y las mujeres venezolanas, marcha de pueblo en la calle, marcha de pueblo combatiente, marcha de pueblo consciente. Esa movilización de hoy, 23 de enero, quiero rendir homenaje hoy, 23 de enero, a la memoria y a la presencia inmortal de nuestro gran amigo, el compañero José Vicente Rangel, siempre presente en estas batallas. La patria, la patria. Bueno, buen homenaje a todos los caídos, a los mártires, a los que harían su vida por el futuro de Venezuela. A Fabricio Ojeda, mártir de la revolución bolivariana, de la revolución venezolana. A David Nieves y a todos los caídos, Fabricio Ojeda, que un día como hoy condujo al pueblo a la victoria. Fabricio Ojeda, que luego se fue a la montaña con un fusil a combatir en contra de la traición que hubo contra el pueblo. Fabricio Ojeda, capturado y torturado y asesinado, aquí mismo, a 200 metros, en la oficina del entonces CIFA, en el Palacio Blanco, al frente de la oficina del Presidente de la República. honor y gloria a Fabricio Ojeda. Y vamos a darle un aplauso de recuerdo, reconocimiento y amor eterno a nuestro líder y mártir, Fabricio Ojeda. Esta historia viene de largo, esta historia que hoy llevamos en la piel, en las piernas, en el alma, viene de largo. El cabello se nos ha puesto blanco, Luisito, en esta lucha, en esta lucha de años, de siempre. Nosotros venimos de una larga lucha histórica, pero esta revolución logró recoger el largo legado de las luchas del movimiento estudiantil revolucionario. Nosotros venimos de ese movimiento estudiantil que luchó en las calles por el derecho al estudio, por el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. Nosotros venimos de la lucha, de los movimientos vecinales, de los barrios, de la resistencia cultural de los pueblos por su identidad y en contra de la transculturización imperialista. Nosotros venimos de la lucha, nosotros venimos de la lucha obrera, de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Nosotros venimos de los cuarteles y del pensamiento bolivariano. Y todas las luchas se unieron en un solo pensamiento, un solo canto, un solo sentimiento, un solo esfuerzo, en un solo proyecto, el proyecto nacional Simón Bolívar. Todas las luchas, todos los legados, todos los sentimientos se abarcaron en un hombre. Aquel hombre, aquel hombre que nos despertó, que nos puso de pie y nos puso en marcha hacia el futuro, nuestro comandante amado Hugo Rafael Chávez Fría. Honor y gloria a nuestro comandante supremo, al que hizo posible unir todas las luchas, todos los legados que nos puso de pie, nos despertó, nos puso de pie, sembró en terreno fértil, creó conciencia para el pueblo y nos puso en marcha en el siglo XXI hacia el futuro, unidos todos y todas. Por eso tuve la certeza yo, cuando supe de la conspiración, desde la Casa Blanca, desde la Casa Blanca, lo digo por primera vez, desde la Casa Blanca tuvimos la información, días antes, que se iba a pretender imponer un presidente títere en Venezuela, para ejecutar un plan de golpe de Estado y de intervención militar y de control del poder político en Venezuela. Lo supimos desde la Casa Blanca, porque allí se urgió el plan en la Casa Blanca fue que le presentaron a Donald Trump el plan en la Casa Blanca de los Estados Unidos fue que se aprobó el plan de imponerle a Venezuela un presidente títere. Lo sabíamos con tiempo. Por eso cuando el pretítere propuso el 22 de enero a hablar con Diosdado Cadello yo le dije a Diosdado ve a hablar con ese señor con la seguridad que todo lo que te va a decir es falso para pulsarlo para meterle el termómetro y medirlo y así fue Diosdado con su termómetro dale un micrófono a Diosdado Diosdado cuéntame cómo fue lo de termómetro por dónde se introdujo el termómetro que midió ese termómetro Diosdado cuéntamelo todo Diosdado cómo fue ese hecho histórico que hemos revelado y de dónde han salido pruebas cómo temblaba el pretítere y cómo el pretítere le dijo a Diosdado jamás me juramentaré ni violaré ni violaré la constitución Diosdado por favor dale un saludo al pueblo adelante compañero gracias compañero presidente un abrazo para ustedes compañeras compañeros hermanos y hermanas efectivamente efectivamente el presidente el día 22 me dijo mira este tipo quiere hablar vamos pues vamos y fuimos a hablar yo me llevé mi termómetro por supuesto fuimos a hablar el presidente es testigo de lo que yo le dije cuando salí cuando yo salí me dijo cómo te fue le dije es un coco seco así tal cual fue mi primera expresión nunca levantó su cara es un cobarde nunca levanta la cara para ver a uno a los ojos para ver qué es lo que hay siempre hablando yo le dije mire hermano quítese esa capucha que aquí el rayado soy yo porque cuando el chavismo se entere que me estoy reuniendo con usted usted el pueblo se va a molestar y efectivamente juró dijo que él no estaba para eso que él era un demócrata que no estaba empujado por Estados Unidos pero ya nosotros sabíamos que era lo que iba a ocurrir sabíamos lo que iba a ocurrir y tal como estaba en los planes fue y se auto juramentó y hasta el día de hoy sigue haciendo el ridículo el ridículo ante Venezuela y ante el mundo lo que ellos pensaron que iba a hacer presidente para acabar con la revolución bolivariana ha sido todo lo contrario y la revolución bolivariana y el chavismo se ha fortalecido y aquí vamos rumbo a nuevas batallas y rumbo a nuevas victorias ¡cúmplase! un aplauso a Diosdado vale el hombre de termómetro yo se los dije yo te lo dije Miguel dice la canción ¿ah? Jacobo yo te lo dije Miguel y como me gusta hablar con pruebas quiero dedicarle un video que ha hecho nuestro equipo de prensa recordando lo que dijimos en este balcón del pueblo en el año 2019 hace tres años lo dijimos con la certeza de que teníamos la verdad la razón y la fuerza de nuestro lado lo dijimos en el 2020 lo dijimos en el 2021 y hace un año les dije vénganse que nos vemos victoriosos en el 2022 el 23 de enero aquí en el Palacio Presidencial vamos a ver este video atención adelante video el gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela y quien eligió legal constitucional e institucionalmente a través del voto el 20 de mayo del año 2018 presidente de la República Bolivariana de Venezuela por eso anuncio he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos aquí hay dignidad carajo aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra nosotros llevamos la fuerza de la democracia de la libertad de la independencia de la igualdad estamos defendiendo el derecho de nuestro pueblo al desarrollo y a la felicidad pero en el año 2019 2020 nos enfrentamos a mil monstruos y si algo demostró este pueblo es su capacidad de lucha y le hemos dado una lección al imperialismo norteamericano al mundo imperialista de Europa de que que hay un pueblo unido dispuesto a ser patria 23 de enero del año 2019 abrimos las puertas del balcón del pueblo con esta bandera tricolor para darle la cara al mundo y decir aquí estamos los bolivarianos no han podido ni podrán se los dije y lo cumplí triunfamos al golpismo dentro de un año los vuelvo a invitar a que vengan a este balcón del pueblo otra vez victorioso como vivimos en el 2019 2020 2021 que viva la unión del pueblo de Venezuela que viva el poder popular victorioso hasta la victoria siempre y aquí estamos pues 2019 2020 2020 2021 año de resistencia 2021 año de recuperación 2022 año de consolidación de la revolución bolivariana por el camino pacífico democrático y ahí está el balcón del pueblo abierto para el espíritu inmortal de Hugo Chávez abierto para el pueblo de Venezuela ahí está victorioso también que viva Chávez carajo que viva el pueblo carajo leales siempre leales siempre leales siempre esa consigna nació el calor del 2019 cuántas cosas hemos pasado cuántas cosas hemos enfrentado cuántas luchas hemos dado y es en la lucha en el combate donde uno aprende un boxeador no aprende Merri Maldonado solo en el gimnasio allá aprende alguna técnica de movimiento como lanzar el jab el uppercut el gancho el recto pero el el recto de derecha estamos en Caracas se nota jack uppercut gancho directo el boxeador para poder fajarse y aprender aprender tiene que ir al combate y aprender en el combate y entiende en el combate todo lo que el maestro le dijo en la teoría es en la lucha donde se forja la conciencia la inteligencia los valores el coraje el patriotismo la fuerza espiritual y moral en la lucha diaria y en estos años donde hemos vivido la agresión más grande de la historia de Venezuela por parte del imperialismo norteamericano por parte de los imperios decadentes de Europa por parte de la derecha neocolonial de Colombia narcotraficante en estos años que hemos vivido la etapa más dura de combate es donde más conciencia se ha creado en el pueblo más valores patrióticos de resistencia y de lucha se ha creado en nuestro pueblo más conciencia sin conciencia es imposible andar el camino de una revolución verdadera y lo que algunos no entienden en el mundo es que en Venezuela se desató una revolución verdadera y esa revolución está vivita y coleando victoriosa en lo que resta de este siglo XXI cuántas tareas el sábado pasado rendí mi memoria y cuenta ante la asamblea nacional y dije lo que es evidente el año 2021 ha sido el primer año de muchos que vienen de recuperación paulatina de la economía de recuperación lenta y paulatina del estado de bienestar social de recuperación integral de la patria con mucho tino con mucho esfuerzo con mucha inteligencia estrategia y con el trabajo y el esfuerzo de todos así lo he dicho este año 2022 ha empezado bien a pesar de la pandemia debo informarles a ustedes que esta pandemia que hemos enfrentado con un método correcto y exitoso está arreciando en los últimos días recuerden ustedes que empezando el 2 de enero teníamos apenas 5 casos por 100 mil habitantes el 10 de enero ya teníamos 15 casos por 100 mil habitantes el día de ayer llegamos a 42 casos por 100 mil habitantes hemos roto el récord de casos por 100 mil habitantes hemos roto el récord de casos diarios la variante Omicron como todos ustedes saben no una variante más letal es coronavirus que nadie diga que es una gripecita coronavirus es coronavirus y el coronavirus es traidor ¿verdad? nosotros hemos ido llevando la situación con mucho pulso y creo que podemos seguir llevando la situación con mucha prevención con muchos cuidados hemos llegado al 96% de adultos vacunados en Venezuela estableciendo un récord en el mundo 96% de mayores de 18 años vacunados 96% y tenemos que seguir vacunando a los niños es seguro a veces alguna gente le da miedo díganme ustedes los presentes quienes tienen hijos o hijas nietos o nietas quienes de ustedes los han vacunado a los mayores de dos años casi la mayoría hay que vacunar a los niños y a las niñas es lo más seguro que hay las vacunas en el mundo se producen para los niños y las niñas cualquier niño de cuatro años ya tiene 18 vacunas en su cuerpo cierto verdad bueno los niños son los que están preparados para recibir vacunas protectoras así que nosotros tenemos que llevar esta situación a pulso nosotros tenemos el método 7 más 7 pero yo creo que podemos manejar esta situación con mucha precaución con muchos cuidados con mucha cooperación y mantener al país abierto en flexibilización general para que se mantenga las actividades educativas laborales comerciales económicas ¿están de acuerdo ustedes? aprobado el tema de la pandemia siempre será de cuidado durante todo el año pero nosotros tenemos que seguir en el esfuerzo diariamente yo vengo hoy a esta gran asamblea en este palacio de Miraflores a pedir de ustedes el apoyo y un esfuerzo superior para que ustedes estudien y asuman conscientemente lo que yo lancé ante la asamblea nacional y me parece un elemento clave de los caminos que tenemos que recorrer en los meses y años futuros yo vengo a pedir apoyo del pueblo para impulsar con la mayor fortaleza el desarrollo de las nuevas 3R punto net las nuevas 3R de la revolución yo me puse a estudiar durante los últimos meses del 2021 cuáles son las cosas que tenemos al frente como reto cuáles son los problemas del país cuáles son las dificultades y debilidades de la revolución donde debemos poner el acento principal del esfuerzo en los meses y años que están por venir me puse a estudiar el inmenso esfuerzo que hicimos para enfrentar y derrotar la arremetida imperialista en estos años lo admirable del pueblo de Venezuela que se mantuvo en las calles movilizado diciéndole a los fascistas no pasarán y no pasaron fueron derrotados por la fuerza de un pueblo movilizado en las calles de religiosos de la y de Y pensando en la reactualización de las R que lanzó el comandante Chávez, cómo unir las tres R al cuadrado en tres R actualizadas, modernizadas y puestas en línea directa al futuro. Y con la primera R que me encontré fue con la R que nos dio la victoria. Le digo al pueblo de Venezuela, la R que nos dio la victoria 2019, 2020, 2021 fue la R de la resistencia popular, de la resistencia nacional, de la resistencia heroica del pueblo a las embestidas, a las sanciones, a los bloqueos, a los golpes de Estado. Y hay que reforzar la R de la resistencia moral, política, económica, espiritual, porque hay gente que puede tender a confundirse frente a circunstancias difíciles. Uno le puede explicar al pueblo y una parte del pueblo entiende, otra parte del pueblo honesto, venezolano, se molesta frente a circunstancias difíciles que hemos tenido que vivir y que aún en algunos casos estamos viviendo. Y es donde yo digo, hay que despertar la conciencia. No hay que descansar, no hay que descansar, no hay que descansar ni un segundo de esta vida en el empeño de crear conciencia en los humildes, en el pueblo, en los trabajadores, en las mujeres, en la juventud, en los estudiantes, en los emprendedores. Conciencia, yo quisiera que el gobernador de la Guaira me diera su opinión sobre esta primera R de la resistencia nacional, de la resistencia del pueblo. Usted ha hablado de la clave, se trata de la pedagogía política, la comunicación política, que es la formación. Para que el pueblo pueda resistir, el pueblo requiere alimentar la conciencia a través de la experiencia. Y ha sido una resistencia, pero no una resistencia en el sentido pesado que tiene esta expresión. Ha sido una resistencia con las características propias de un pueblo caribeño. Una resistencia con alegría. Una resistencia que ha invitado a la creatividad. Una resistencia que ha permitido al pueblo incorporar otra R, que es la resiliencia. Que es la capacidad inventiva para ver cómo buscarle soluciones y ser corresponsable con su gobierno en la solución a problemas concretos que hay en cada comunidad. De tal manera, presidente, que al usted calificar la primera de las tres R de esta nueva etapa de la revolución como la resistencia, usted lo que ha hecho es interpretar una realidad nacional. Que es lo que viene haciendo el pueblo emprendedor, el pueblo amoroso, el pueblo patriota. Y bueno, presidente, apoyándolo siempre con mucho amor. No se imagina usted en las calles de los barrios, en el caso de La Guaira, pero yo sé que en toda Venezuela, cada vez como retumba más el nombre de Nicolás Maduro, por su valentía y la capacidad estratégica de seguir conduciendo a este pueblo por los caminos de la dignidad. No arrodillarse más nunca ante ningún imperio, presidente. La dignidad por sobre todas las cosas de nuestro pueblo. ¡Cúmplase! Gracias, un aplauso al gobernador de La Guaira, este joven líder. ¡Cúmplase! 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 Frente a las agresiones del imperio, frente a las dificultades, la resistencia como camino del aguante, rumbo a la victoria, la resistencia, resistir, 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 luchar, luchar y luchar. La primera R de las 3R.net. Ustedes saben qué significa .net. ¿Qué significa .net? Levanten la mano a los que saben por qué es 3R.net. Ya les voy a preguntar para ver si es verdad. La segunda R que encontré en esta evaluación, que hice con detalle, en profundidad, siempre meditando en la profundidad de nuestro Señor Jesucristo, siempre meditando con la luz de nuestro Creador, siempre meditando en el camino del legado de los libertadores, me encontré de frente con la segunda R. La R del renacer. El renacimiento moral, político y económico de la patria venezolana. Que renazca el renacimiento. Que renazca la esperanza de un futuro mejor. Que renazca los sueños de una patria socialista, de una patria potencia. Que renazca el pueblo en su organización multicolorida. Que renazca la fe. Que renazca la verdad. Que renazca el bolivarianismo. Yo quisiera que una compañera que expresa este renacimiento, la alcaldesa del renacimiento de Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez, me diera sus comentarios, alcaldesa, sobre la segunda R, el renacimiento, la R del renacer nacional. Alcaldesa, por favor. Gracias, mi comandante en jefe. Saludo a todo el pueblo de Caracas, de Laguay, de Carabobo, que están aquí presentes, Aragua. Bueno, mi comandante, aquí nuestro pueblo, nuestro pueblo en esta nueva época, en esta nueva era de la revolución bolivariana, vamos a ese renacimiento con toda la esperanza, con toda la fe, con toda la renovación que vamos a hacer junto al pueblo en cada comunidad. ¿Qué hemos hecho, mi comandante, hasta ahorita? Escuchar al pueblo, que es lo más importante. El pueblo sabe cómo se solucionan los problemas en su comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer juntos y juntas? Hemos, aquí en Caracas, por ejemplo, mi comandante, activado la Brigada de las Soluciones en cada comunidad. ¿Y cómo hemos avanzado en los últimos días, mi comandante? Porque el pueblo sabe qué es lo que debemos hacer. Y ese es el renacer que vamos a tener en cada comunidad, con mucha fuerza, con mucha energía, con un pueblo que está gobernando, un pueblo que sale a la calle, un pueblo que va a seguir resistiendo, pero que vamos a ir renovando cada día. En todo, mi comandante, en el cómo hacer las cosas, en el cómo vamos a solucionar las cosas, en cómo vamos a trabajar, en cómo vamos a solucionar cada problema de la comunidad. Así que el pueblo de Venezuela, vamos a ese nuevo renacimiento, a esos nuevos cambios, a cambiar lo que tengamos que cambiar, pero vamos a seguir resistiendo y vamos a solucionar nosotros mismos con la fuerza que tenemos todos los socialistas, los bolivarianos, los chavistas y todo lo que queremos al pueblo. El legado más grande que nos ha dejado nuestro comandante Chávez, el amor al pueblo y la resistencia que usted ha tenido, mi comandante, como presidente valiente, que ha resistido todos los embates de esta guerra y que nosotros los acompañaremos, todo el pueblo lo acompañaremos para hacer una mejor Venezuela, la Venezuela del renacer, del futuro de la patria, mi comandante en jefe. ¡Cúmplase! ¡Así es que se gobiernan! La R del renacer, y va, fíjense, va en línea, la resistencia dura, firme, victoriosa, no, no, nos vamos a rendir jamás frente a ninguna circunstancia. Este pueblo no se rinde, carajo, este pueblo resiste. Primera R, la resistencia firme. Porque algunos se las quieren dar de analista y se olvidan del bloqueo y las agresiones y hacen análisis muy versados sobre las dificultades del pueblo y presentan las dificultades del pueblo como que fueron naturales, o culpa del gobierno, o culpa de nosotros. Claro que tenemos nuestras responsabilidades y las asumimos, pero se olvidan la inmensa agresión que ha habido contra la economía del país. Se le ha prohibido al pueblo de Venezuela exportar sus riquezas al mundo. Se le redujo el 99% del ingreso al Estado Nacional. Y así todo, en Venezuela no se cerró una escuela, no se cerró una universidad, no se cerró un hospital. Mantuvimos los elementos básicos del Estado de bienestar social. Resistencia. Y al lado de la resistencia, un renacer de los valores, un renacer de la espiritualidad, un renacer de la política, un renacer del liderazgo, del liderazgo que dice Carmen Meléndez, del liderazgo que va a la comunidad, que crea soluciones, que resuelve los problemas, que organiza el poder popular, que empodera al pueblo, del liderazgo que fortalece las comunas y los consejos comunales, las UBT, los CLAP, el liderazgo que fortalece el poder popular verdadero, el liderazgo que fortalece el poder en el aula de clase, en el liceo. Aquí tenemos a la directiva de la Federación de Estudiantes de Educación Media presente y de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, FEBEU, presente, el renacer, Carmen Teresa. Somos un liderazgo colectivo. Este joven, Alejandro Terán, electo por el pueblo de La Guaira. Yo me imagino que a ti te llamó el Departamento de Estado, Terán, y a ti también, Carmen Meléndez. Me imagino que Jane Story los llamó para reconocer su triunfo. Porque el gobierno de Estados Unidos llamó al gobernador que ganó en Barina y le dijo que había sido un triunfo impecable. Quiere decir que el CDE y el sistema electoral funciona, ¿verdad? Pero ellos solo reconocen cuando gana un candidato de la oposición. Pero cuando Carmen Teresa Meléndez Rivas ganó Caracas con el 60% y le dio una paliza a la derecha, Jane Story, ¡calla! ¡Calla! ¡Silencio de la derrota! Y la tercera R, si tenemos la resistencia firme, permanente, planificada, si tenemos un renacer en nuestras manos de artesanos y creadores, la tercera R que descubrí en estas meditaciones y que he lanzado para que sea bandera del pueblo es la R de revolucionarlo todo, cambiarlo todo, ir por los burócratas, ir por los corruptos, revolucionar todo, la gran R de revolucionar, cambiar todo, reimpulsar todo. Yo quisiera que este joven gobernador reelecto en el Estado Miranda, Héctor Rodríguez, me haga unas reflexiones desde su espíritu revolucionario de buen gobernante en Miranda sobre la tercera R de revolucionar. Por favor, Héctor Rodríguez. Saludos, presidente. Un abrazo para usted, para todo el pueblo de Venezuela. Felicitaciones por la resistencia que hemos demostrado en estos tres años. Estar nuevamente aquí al balcón del pueblo con nuestro pueblo es muestra de la victoria del pueblo heroico de Chávez y del pueblo heroico de Bolívar. Y se trata de eso, presidente, volver a las raíces de Chávez. El golpe de Estado que han intentado el paro, todo el bloqueo ha deteriorado mucho las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso es más heroica la resistencia. Y nuestro pueblo nos puede cambiar todo lo que hay que cambiar, renovar todo lo que hay que renovar y volver a las raíces del comandante Chávez. Volver a la democracia protagónica, volver al sistema de protección de emisiones, del salario, de la calidad de vida de nuestro pueblo y que nuestro pueblo sea el protagonista en la construcción de esa nueva realidad. Yo estoy seguro, presidente, que con estas tres R vamos a renovar todo el proceso político, las formas políticas, las formas de gobierno, el partido, para que nuestro pueblo sea el protagonista de este nuevo futuro. Futuro que usted ha marcado en el tiempo medio, en el 2030. Ocho años, ocho años para recuperar lo que el bloqueo nos hizo perder, pero más que para recuperar, ocho años para hacer una nueva Venezuela. La Venezuela que soñamos todas y todos los venezolanos. La Venezuela de la dignidad, la Venezuela productiva, la Venezuela de la esperanza, la Venezuela de la prosperidad. Tenga certeza, presidente, que en todas las comunidades de Venezuela hay un pueblo dispuesto a acompañarlo para hacer esa nueva realidad. Que Dios los bendiga a todos y a todos. Amén, amén, amén. Amén. 3R. Resistencia, renacer y revolucionar. 3R. y revolucionar. Punto next. Punto next. ¿Y qué es punto next? La nueva época de transición al socialismo. Es el socialismo nuestra meta histórica. Es el socialismo nuestra estrategia. Es el socialismo nuestro sueño. Mientras más socialismo más igualdad, más justicia, más paz, más felicidad. Mientras más capitalismo más corrupción, más individualismo, más desigualdad, más necesidad, más infelicidad. Es así. Es así. con la guerra económica nos han impuesto fórmulas capitalistas salvajes. y esas fórmulas del capitalismo salvaje han generado desigualdad en los ingresos del pueblo, desigualdad en el acceso a los bienes y servicios, desigualdad en la riqueza que tiene la patria para invertir en sus necesidades y en sus derechos sociales. Por eso nuestro camino en el corto plazo, en el mediano plazo y nuestro camino en el largo plazo, en lo pequeño y en lo grande, debe ser construir la nueva época de transición al socialismo. socialismo, socialismo cristiano, socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI. 3R, punto, 3R, punto, ahora lo van a decir ustedes, 3R, primera R, segunda R, Tercera R, punto, rumbo, al 2030, compadre, al cierre de la era bicentenaria que se inició con esta revolución. Comandante Chávez nos puso 2021 y el pueblo de Venezuela lo cumplió. 2021 fue un año especial para ver avances, para ver los primeros logros, para retomar el camino, para dar los primeros pasos, para buenas victorias como la gran victoria que obtuvimos en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre pasado. 2021 fue un año de un antes y un después. La Venezuela que hoy tenemos es muy diferente. Aquí tenemos lideresas como nuestra presidenta de la federación, presidenta de la federación esta cumaneza o carupanera, carupanera, Alejandra, Alejandra. Alejandra tiene 16 años. Bueno, que hable Alejandra entonces para que ustedes vean la Venezuela nueva, la Venezuela que ha emergido, la Venezuela que nos dice que tenemos que adaptarnos al futuro, que tenemos que cambiar todo, que tenemos que hacernos de cero y de nuevo y prepararnos para las batallas que vienen de una época nueva y diferente a la que hemos vivido. Alejandra, por favor. Buenas tardes, un saludo solidario, revolucionario y chavista a todo nuestro pueblo combativo venezolano. Presidente, el 23 de enero un día histórico, hace 64 años salió nuestro pueblo a las luchas para defender su dignidad, para defender su independencia, derrocando al gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Meses atrás también salieron los estudiantes venezolanos en noviembre, el 21 de noviembre para defender sus derechos. Hoy, presidente, aquí está una juventud, un pueblo y una revolución en la que renacieron todos estos estudiantes mártires, todo este pueblo combativo y todos los libertadores y libertadoras que acompañaron también al libertador en la batalla de Carabobo. nosotros, nosotros, presidente, sin duda algunos somos los mismos de hace 200 años. Que no se equivoque, Guaidó y sus lacayos, aquí hay un pueblo, aquí hay una revolución y hay unos estudiantes que defenderán la patria hasta la victoria siempre, que estarán al lado del pueblo y con el pueblo vamos a seguir haciendo revolución, vamos a renacer, vamos a reimpulsar y vamos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar, presidente. Aquí está una juventud que se ha mantenido al lado del pueblo con usted, presidente, que ha sido el verdadero conductor de victorias de nuestra revolución bolivariana, que estos años no nos ha abandonado y que hoy, aún cuando vivimos con bloqueos y sanciones justo hasta hoy con nosotros, presidente, garantizando una educación gratuita y de calidad, garantizando la alimentación a nuestros consejos comunales, a nuestra UHA, a todo nuestro pueblo venezolano, la salud, la vacuna, aquí está un presidente pueblo que va a seguir con nosotros y va a gobernar conjunto la juventud. Gracias, presidente Nicolás Maduro por ser un presidente valiente y del pueblo. ¡Venceremos! ¿Cómo les quedó el ojo? Alejandra, tú tienes 16 años. Sí, presidente. ¿Qué día cumples años tú? El 14 de marzo. Está cerca, ¿vale? 14 de marzo. ¿Qué año estás tú? Estoy en quinto año de bachillerato. ¿En qué liceo? En el liceo Jacinto Gutiérrez del Pilar, municipio Benítez. ¡Cacha! Un saludo al liceo Jacinto Gutiérrez del Pilar, a los estudiantes, a las maestras, maestras, profesores, a las cocineras de la patria, al vedel, a la vedel. Miren ustedes, fíjense ustedes, Alejandra, hay que llevar este debate de las 3R.net rumbo al 2030 a todos los espacios y construir la agenda concreta de acción, la ACA, de cada liceo, de cada aula de clase, de cada fábrica, de cada comunidad, de cada colectivo, de cada partido, de cada movimiento social. La clase obrera venezolana me ha informado que han convocado para este año al Congreso de la Central de Trabajadores Socialistas. Allá está Will Rangel. Will Rangel me informó, me mandó un mensajito en estos días que han convocado y yo le pido al Congreso de la clase obrera que van a elegir sus delegados fábrica por fábrica, empresa por empresa que hagan un plan concreto para reanimar la producción y para recuperar el salario y los derechos sociales a partir de las 3R.net. Will Rangel, ¿qué le puedes informar al pueblo? Will, levanta la mano, Will, quítate el tapabocas para que te vean tu bello rostro. Gracias, presidente. Bueno, presidente, efectivamente, este año es un año del renacer, de relanzar nuestra política revolucionaria, la central bolivariana con su vanguardia que son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para hacer más con menos, para hacer reingeniería donde haya que hacerla y para resistir todos los embates que ha hecho el imperio contra el pueblo venezolano y especialmente contra la clase obrera que ha destruido el poder adquisitivo que teníamos y que está garantizado en nuestra constitución de la República Bolivariana. Por eso siempre le digo a los que dicen y hablan en contra de la revolución, les digo ¿por qué no hablan del bloqueo? ¿por qué no hablan del guaydosismo? ¿por qué no hablan de todo lo que han hecho contra la industria petrolera que en dos años no hemos podido exportar un solo barril de petróleo al exterior por el bloqueo, por las medidas coercitivas contra la revolución bolivariana? Pero hay un pueblo trabajador, presidente, que está restillado con usted que es el líder fundamental de la clase obrera, un obrero, un presidente que sabe el sentir de nosotros como clase, el sentir de un hombre que cobra la semana, que cobra la quincena, que cobra lo último y que tiene necesidades en su pueblo, en su trabajador y en su familia. De manera tal, presidente, que el Congreso de la Central Bolivariana va a ser el relanzamiento hacia el 2030 de lo que es la central, líder fundamental de estos trabajadores y trabajadoras del pueblo venezolano. Muchísimas gracias, presidente, y leales siempre, traidores nunca. Ahora, Will, dale la palabra a Jacobo, que Jacobo tiene unas ganas de hablar que no lo brinca un venado. Jacobo, ¿cómo están pensando el Congreso? ¿Para qué mes está convocado el Congreso? ¿Cómo se van a elegir los delegados en la base, por fábrica, por sector? Bueno, pues justamente la dirección de la central ha estado en eso todos estos días sobre la base de establecer un método que nos permita la mayor participación posible y algo que es un debate que en algún momento lo tendremos con usted y tiene que ver con el marco de la amplitud, ir mucho más allá de lo que está constituido en nuestra clase obrera y avanzar hacia otros sectores, reivindicando a los consejos productivos trabajadores, reivindicando a los delegados de prevención, reivindicando a los pescadores campesinos, reivindicando a las personas con cierta discapacidad, las comunas como parte integral del esfuerzo obrero, campesino y comunal como consignas hacia el 2030 y por supuesto en la parte que usted me conoce a mí trabajando por una buena presencia internacional que estamos trabajando que además pues le adelanto la primicia vendrían algunas centrales importantes de Europa, las centrales de América Latina, todas amigas nuestras y en el marco le doy la primicia de relanzar alba trabajadores como propuesta de la Cuerza Obrera Latinoamericana. Yo estoy de acuerdo de una vez estoy de acuerdo que los 2.300 consejos productivos de trabajadores cada uno tenga una delegación poderosa en el Congreso de los Trabajadores. Y va a ser por sector además. Además estoy de acuerdo que se convoque a las comunas de manera especial para un Congreso Obrero Comunal que se convoque al sector de alguna discapacidad que sea un gran Congreso Obrero de trabajadores y del pueblo. Tenemos que construir hacia adentro el músculo de la patria, el músculo de la revolución en la clase obrera. Ténganlo presente líderes, lideresa. Sin clase obrera organizada, movilizada y construyendo jamás habría revolución socialista de verdad. La revolución socialista para que sea de verdad tiene que tener a la clase obrera organizada, empoderada y al frente de los grandes cambios, de los grandes procesos. La clase obrera, los estudiantes, los maestros, las maestras, los y las profesionales, los emprendedores y emprendedoras, los comuneros y comuneras, los campesinos, los pescadores, todos los sectores organizados construyendo la milicia nacional bolivariana. ¡Que vivan los milicianos y las milicianas! La milicia como gran fuerza del pueblo, hermosa milicia, mira, porque no tocas ahí el himno de la milicia, yo vinando canto, échate una tocadita ahí, ¿vale? ¿Ya se fueron? Ah, no, lo que viene es salsa ahora, como dice la canción, que me pongan salsa, para gozar, pero todavía no. Las3R.net, rumbo al 2030. ¿Por qué al 2030? Porque en el 2030 se cumplen los 200 años, el bicentenario de la partida física de nuestro gran libertador Simón Bolívar. Aquel 17 de diciembre del 2030 estaremos cerrando de forma victoriosa y brillante el largo ciclo bicentenario donde nació nuestra revolución del siglo veintiuno. Rumbo al 2030 a todos. Desde los más jovencitos como Alejandra hasta los menos jóvenes 2030, 2030, 2030 y para entonces tendremos, tengan la certeza y la seguridad una patria próspera, creciente, libre, soberana, independiente. una patria propia, amada, grande. Nuestra patria le demostrará al mundo por qué Venezuela parió los ejércitos libertadores más grandes de la historia de este mundo. Le demostraremos al mundo pueblo de Venezuela 23 de enero 2022 y estamos aquí de pie victorioso y en el poder político rumbo a las 3R.net 2030. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la unión cívico-militar-policial! ¡Que viva Fabricio Ojeda! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, 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 muchas gracias. Que Dios los bendiga, los amo mucho. Gracias, gracias, gracias. Así culmina esta importante jornada del presidente Nicolás Maduro con el pueblo venezolano. rumbo a las 3R en este periodo bicentenario. Así ha comentado el presidente de la República Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela en una fecha histórica que suma a las voluntades del pueblo para seguir transitando los caminos de independencia y de soberanía. Ha recordado la rebelión popular del 23 de enero de 1958 y lo que fue la victoria de un pueblo que hoy se mantiene en resistencia. Nuestro camino debe ser construir la nueva época de transición al socialismo junto al 2030 y lo que ha pasado el presidente del Estado que comparte hasta ahora con el pueblo venezolano que se da dos citas acá en el barco del pueblo en el Palacio de Miraflores que renazca la esperanza de un futuro mejor que renazcan los sueños de una patria socialista de una patria potencia que renazca el pueblo en su organización multicolor que renazca la fe la verdad y el borivarianismo al que ha llamado el presidente Nicolás Maduro este 23 de enero del año 2022 Venezuela además ha dicho el presidente Nicolás Maduro viva el récord con la vacunación del 96% del pueblo vacunado contra la COVID-19 ha llamado a mantener todas las medidas de bioseguridad para seguir protegiendo la vida frente a la pandemia pandemia que hemos sabido superar con el plan 7 más 7 en torno a la lucha vivida el presidente ha recordado que en estos años hemos vivido la agresión más grande de la historia de Venezuela por parte del imperialismo norteamericano y por parte y por parte de los imperios decadentes de Europa por parte de la derecha neocolonial de Colombia que en estos 3 años también el pueblo ha creado una mayor conciencia de resistencia frente al enemigo histórico el imperialismo ha recordado ha recordado que los años 2019 2020 han sido años de resistencia y el año 2021 el año de la recuperación el año 2022 se perdida como el año de la consolidación de la revolución bolivariana por el camino pacífico y democrático así lo manifestador de este estado con este resumen nosotros vamos a despedir esta cita histórica que se da al pueblo de Venezuela y el paracio de Miraflores y luego dejemos el contacto al estudio adelante ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte